Se nos enseñó a ser perdedores, a tener que aceptar que éramos perdedores. Una ciudad encharcada, malos servicios, mierdas, todo un problema, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una atmósfera ganadora. Veamos algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, el fenómeno El Río. Antes de meterle el cuerpo al río, proyectarlo como puerto, había necesidad de socializar el río con la gente, con los habitantes. Nosotros vivíamos de espaldas al río. Ahora que le estamos dando frente al río, nos hemos encontrado con un punto de encuentro de las familias barranquilleras que miran con más optimismo el futuro de sus familias, porque el río indiscutiblemente es una vía muy interesante del desarrollo. Nosotros como puerto fuimos prácticamente la ciudad que civilizó a este país. Por el río entró, por el río y el mar. Río y mar, tierra de mi corazón, no tengo más que ofrecerte. ¿Cómo que dice la canción? La linda melodía. Río y mar se llama. Entonces, nos encontramos desde el punto de vista turístico con un río que se vea más bonito. Con unas carreteras, para las bicicletas, para correr, en fin, para salir a pasear. De frente al río. Ya el río generó una vertiente de opinión a partir del momento en que la gente volvió a enamorarse del río. Estas son cosas que parece que no, pero sí tienen una altísima incidencia en el colectivo. Amemos al río para que realmente cuando se trate de él y cuando lo estemos defendiendo, lo defendamos todos, los comerciantes, los industriales, el sector de la producción y el pueblo raso, que los domingos se va a disfrutar de momentos inolvidables allí. Entonces, ya nos pusieron a mirar al río. Ya el río está codificado en nuestro ADN otra vez. Entonces, ahora con mucha más razón lo vamos a defender. Y vamos a ser más exigentes y alrededor del río vamos a crear una corriente de opinión. Los políticos tendrán que respetar. Esa es una parte interesantísima. Y, de alguna manera, recrearnos en la fe del futuro. Porque es que cuando tú sientes la sensación de no futuro, ahí es donde crece la desesperanza. Y cuando la desesperanza es sembrada y esta crece y se multiplica, pues ahí está la depresión y me importa un carajo. Ese me importa un carajo. Que otros dicen de otra manera. Me importa un cuñado. Exacto, o me vale, no sé qué vaina. Ese me importa un carajo. O venga a Barranquilla antes que se acabe. Y ese tipo de cosas tremendamente pesimistas. Se van diluyendo. Y esto va generando un compromiso político muy importante. Porque es que ya la ciudad no se conforma con menos. Ya la ciudad entendió que se puede progresar y se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, desde el punto de vista, de otro punto de vista, la canalización, los arroyos, por ejemplo, a un amigo que compraron bicicleta. Me dijeron, si ahora tenemos, ya no tenemos arroyos. ¿Qué era el problema? Mi mamá no me dejaba comprar una bicicleta porque creía que el arroyo me iba a llevar la bicicleta. Bueno, los arroyos están desapareciendo. Por lo menos los arroyos que pudieran impedir el libre tránsito de norte a sur y de sur a norte por las vías más importantes en una bicicleta. Porque la bicicleta será un medio de transporte que va a crecer. Lo vengo diciendo, va a crecer. Cerramos o no, tiene que crecer el transporte en bicicleta. Pero quería hacer, además de recrearme en lo que estoy viendo, además de recrearme en lo que estoy viendo, pues también tengo que mirar y hacer algún vaticinio no muy optimista. En el pasado mañana, creo que mañana, se inicia la feria tecnológica más grande del mundo. En Las Vegas, Nevada, desde donde creo que vamos a estar transmitiendo. A pesar de que la doctora Claudia, que es una de las encargadas de la transmisión, tuvo serios problemas con el sucupo para Miami desde Colombia. Pero creo que eso se resolvió y vamos a tener la transmisión con Sergio Martínez, nuestro director de marketing digital y doctora Claudia. Porque se llama el CES. El CES. Hace como cuatro años, en este programa, empecé a hablar de la inteligencia artificial. La gente me dijo, Abel, pero tú siempre con tu locura, esa vaina de los robots, esa vaina de mierda, eso está lejísimo. Bueno, esta feria, esta feria digital, esta feria tecnológica, va a tratar mucho sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría acabar con los trabajos menores. Por ejemplo, los hogares con inteligencia artificial, la barredora automática, puede ser un robot, como puede ser la sola barredora. Tú la programas y ella, con unos sensores, cuando encuentran obstáculos, cambia de rumbo y te va distribuyendo la limpieza por toda la casa. Sin que tú muevas un pelo. Ya eso está ocurriendo. Pero ahora, pues, pueden materializar la figura casi que de un ser humano, de una robot, limpiando, trapeando, etcétera, etcétera. Aquí hablan de un televisor enrollable. Sí, que te lo puedes llevar para el inodoro. Como el periódico. Del G. El G va a presentar un televisor enrollable. Sí, ok. Bueno, entonces, le voy a explicar. Hay gente que de pronto no le interesa la tecnología, pero le interesa, sí le va a interesar la consecuencia de la tecnología, porque puedes perder tu trabajo. Hablo de los trabajos menores. El obrero, por ejemplo, ya en... La industria automotriz tiene un robot apretando tuerca. Hace rato. Los carros japoneses se caracterizaron porque no se desajustan. Porque es que los japoneses empezaron con la robótica atesando tuerca. Y un robot, cuando atesa una tuerca, la atesa, de verdad, verdad. Uno, pues, un obrero, de pronto puede llegar peado o guayabajo y no la atesa bien. Pero el robot no toma trago. Bueno. Entonces, esta inteligencia artificial va a traer como consecuencia, o sea, la pérdida de muchos empleos. Que es al que Ortega le tiene miedo, el chino Ortega. También hablábamos aquí hace mucho tiempo de la peor esclavitud en la humanidad. La esclavitud, por ejemplo, que se presentó aquí en las Américas cuando los americanos, tanto del sur como del... Bueno, sobre todo los del sur, conseguían esclavos en esa África profunda y los traían cazados como panteras y los ponían a trabajar. Esa era una esclavitud con esclavos gordos, bien alimentados y bien dormidos. Muchos de ellos, lo hemos visto en el cine, dormían en los cobertizos bien calenticos y comían bien. Y hasta los trataban bien. El esclavo que no se revelaba, pues lo trataban bien. Era casi como de la familia. Pero la esclavitud moderna, la esclavitud digital, esa que ya está incentivando los suicidios, porque cada vez van a haber más suicidios. Recuerden lo que les estoy diciendo hoy. ¿Quiénes se van a suicidar? Bueno, esos jóvenes con esa sensación de no futuro, porque no pueden ir a la universidad, no pueden aprender. Y los trabajos menores a los que podrían acceder, no obstante no saber de pronto leer muy bien y escribir, pues lo van a ocupar aparatos a los que se les llamará aparatos de inteligencia artificial. Los obreros van a tener serias dificultades. La gente que no estudie, que no tenga una especialización, que no direccione su fuerza de trabajo hacia la dirección de software, de manejo de la inteligencia artificial, va a tener serios problemas para trabajar. Si se va a incrementar el comercio irregular, el comercio informal, trayendo como consecuencia una competencia desleal entre quienes pagan impuestos y quienes no pagan impuestos, va a haber líos, serios problemas, enfrentamientos sociales y económicos serios. Porque, repito, será la esclavitud de la ignorancia. La ignorancia contra la sabiduría. La sabiduría aliada con la parte económica. Es decir, a la economía no le interesará, como en efecto en Estados Unidos ya no le está interesando que llegue cualquiera allá a Estados Unidos. Ya están seleccionando los inmigrantes que van a llegar a los Estados Unidos. Antes podía llegar alguien que no sabía leer ni escribir, lo metían en un farm de eso, en una finca, a coger tomate, a sol y sombra, a uno con cincuenta la hora. Ya eso no se va a poder porque los tomates ya los recoge una máquina. Y todo se va automatizando con la llegada de la inteligencia artificial. Inclusive, seguramente que vamos a ver una nevera que te hace el inventario de todo lo que tú metes en la nevera, puede ser a través de un código de barra, tú pasas por el sensor y vas archivando las verduras y todo lo que tienes ahí. Y en la medida en que las verduras y todo lo que tienes en la nevera va saliendo, le va dando de baja al inventario. Y la misma nevera llama al supermercado para que le restituyan todo lo que se gastó. Es decir, una nevera automática. Ya de pronto no tendrás que ir a la supertienda o al supermercado. Desde la nevera te hacen el pedido y te lo llevan a la casa. La inteligencia artificial es un hecho. Desde luego que no será para mañana, aquí en Sudamérica. Porque, por ejemplo, los Tesla, los carros eléctricos sin chofer, pues necesitan una carretera que tenga los sensores adecuados para poder leer lo que el carro le exige a la carretera. Nosotros, para poder activar eso, vamos a demorar un tiempo. Primero porque nuestra infraestructura está atrasada. Y ahora se está organizando la vaina. Pero todavía no podemos incorporar, digamos, toda la nomenclatura inteligente porque eso requiere de unos especialistas. Entonces, esta feria, que es donde regularmente se lanza todo lo nuevo, creo que va a ser generosa en inteligencia artificial. Y, como les digo, la inteligencia artificial cuando llega, llega para quedarse. Esto no es un invento. Porque mucha gente, cuando empezamos a hablar de los celulares, hace muchos años, la gente decía, pa' joder, a ver. Y que telefonía inalámbrica, decía yo hace como 25 años. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, esperando que, saber lo que va a ocurrir, por lo menos tengo idea de todo lo que se va a promover desde esta Feria Mundial de la Tecnología. ¡Gracias!